Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que los viernes se han aburrido y el GPS esté perdido Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que los viernes se han aburrido y el GPS esté perdido Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Pa' que la noche te charra, más sola que un solo de guitarra Que cuando tú vayas a beber, en tu misma cara te cierran la barra Que cuando te vayas pa'l punto, con ganas de llenar el bulto No puedas venderte el asunto porque unos hermanos montaron un corto Que no haya wifi y se acabe la data, que no haya alcohol de botella ni lata Que cuando tú llames pa' lo que arrebatas, te quedes sin nada, se acabaron las matas Que cuando salgas con la trama de otra víctima para tu cama Que te entreguen un papel, no con su ser, sino con un Cristo te ama Que llames un Uber y seas un cristiano de los que arrecia Que no canta nada mundano y te ponga coditos de iglesia Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que lo pierdes, ya me aburrió Que el GPS esté perdido Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Yo voy a llorar, pa' que que te vaya a buscar, no sepa llegar Y cuando te vaya a llamar, se le descargue el celular Que la chica que tú planeas va a tocar, te llama y te diga que ella no quiere Porque hace poco acaba de escuchar, una de las surdos diciendo que esperé Y que el perreo, cuando tú llegues, se esté terminando Y te vayas pa' un concierto de farro y llegue la parte que estén predicando Yo voy a llorar, que donde sea parezca una cruz Y en la disco en pleno teteo, toda la noche se vaya la luz Yo voy a llorar, para que donde quiera que tú te frenes Encuentres en todas las partes el mismo mensaje Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseo Pa' que lo pieles se han aburrido Y el GPS está perdido Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Hay que llorar Sigue el efecto Dile Yeah Bunny Montez Alex Zuldo Soprano Efecto Yeah Vamos a orar, vamos a orar 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 Vamos a orar